¡Los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo piquetearon hoy las instalaciones del Distrito Educativo 0705 exigiendo solución a las problemáticas por las que atraviesa ese centro. El dirigente estudiantil Carlos Pérez indicó que piquetear es una forma de expresar el rechazo a la postura de las autoridades educativas que pese al proceso de lucha no le han dado respuestas a sus demandas. No, la Fuerza Juvenil Dominicana y el FJ 14, hemos decidido piquetear el distrito ya que aquí se viene luchando, en el Liceo Manuel María Castillo, se viene luchando por lo que es el profesor de química. Las autoridades han venido y se han hecho oídos sordos después de tanta movilización y tanto piquete que se le ha hecho. Nosotros, los muchachos reunieron con Mari Sosa y ella lo que le dijo al compañero del FJ 14, que eran animales y que ella no tenía que ver con lo que pasara en el Liceo. Así que nosotros le digamos a ella que vamos a estar luchando hasta que ella traiga a los profesores de química y que suple el laboratorio de ciencia en el centro Manuel María Castillo. NDN y Dalmis Arias Número de Ciencias Número de Ciencias